Bien importante para Puerto Rico, ya verán a través de estos dos días los resultados que se van a establecer. No estamos dejando las cosas a la suerte, estamos trabajando, estamos teniendo interacciones, nuestro equipo de trabajo ha aterrizado aquí con el objetivo de poder entablar el sinnúmero de oportunidades que hay para colaboración con el sector privado y con organizaciones sin fines de lucro para proveer servicios, trabajar en obras de infraestructura, atender problemas de Puerto Rico y permitir que el desarrollo económico, las oportunidades y los empleos crezcan en Puerto Rico.